Este martes 12 de noviembre a partir de las 12 mediodía se llevará a cabo esta actividad en el Liceo Académico de Ciudad Neyli, Construyendo el Sur, conversemos sobre el Aeropuerto Internacional del Sur, así se denomina. En el foro estarán presentes docentes de la Universidad de Costa Rica, del recinto de Golfito, también Alcazur, del Ministerio de Educación Pública y del Ministerio de Cultura y Juventud. Este mismo día se hará la proyección del documental Botas con Machete.